650 alumnos que albergan la institución educativa 14.791, ubicada en el centro poblado de Cieneguillo, en Suyana, esperan desde hace cuatro años por la entrega del plantel. Mientras tanto, estudian en ambientes de contingencia, soportando altas temperaturas. ¡Basta de la actualidad! ¡Basta de la actualidad! No tenemos apoyo ni la municipalidad de nadie. El director de dicha institución, Cisio Fredo Sánchez, exigió a las autoridades tomar cartas en el asunto y entregar el colegio, puesto que el lugar donde estudian los alumnos no es el adecuado. El ambiente padecido a todos donde están trabajando los alumnos. Las carpetas, naturalmente cada alumno tiene su carpeta, tiene su silla. No es el mejor lugar, pero es lo que hemos encontrado a la mano para poder realizar las clases presenciales que nos exigen las leyes nacionales post-pandemia. Pero el llamado es, por favor, déjense de tonterías. Señores autoridades, señora Presidenta de la República, señora, o el nuevo Ministro de Educación que no sé quién es, por favor, por favor de los favores. Es inconcebible en cualquier cabeza humana que, habiendo supervisor, habiendo residente, habiendo una empresa contratista supuestamente autorizada por todos los organismos del Estado, habiendo una institución ejecutora, como es la Municipalidad Provincial de Suyana, habiendo contraloría, habiendo procuraduría, habiendo todo lo que tiene que haber, nuestros estudiantes estén en estas condiciones. Yo estoy recontra molesto, súper molesto, y no crean que aquí estamos agradecidos por lo que nos prestan este local. Es verdad, estamos agradecidos, porque sin esto no tuviéramos ni esto. Pero este no es lo adecuado. Nuestros alumnos tienen una obra de 10 millones de soles, que tienen que ser recibidas y que no pueden recibir, porque simplemente le falta, según la Municipalidad, el 2%, y según la empresa, el 1.1%. O sea, ¿qué le falta? Le falta el camino de acceso, el camino de acceso a la zona de inicial, ya está, a la zona de primaria, de secundaria, del patio, que son las vereditas. Luego, el gran problema que tenemos es que no están los pozos percoladores. Y sin los pozos percoladores, ¿dónde hacen sus necesidades fisiológicas nuestros estudiantes? Si no, los recibieramos con una entrega parcial, como se ha hecho en María Auxilladora, como se ha hecho en Villa María, entregas parciales. Mis alumnos no son animales. Por favor, traten a los estudiantes como deben de ser. Estamos en un sitio rural, pero no por eso nos van a dejar de lado, expresó enérgicamente Sánchez. Por favor, trátenlo como deben ser. Somos zonas rurales, ¿verdad? Pero rural no significa ser menos. Rural fue Carlos Augusto Salaberry, Rural fue César Vallejo, Rural son los médicos más sobresalientes de la historia de la medicina peruana. Así que de la zona rural salen grandes personajes. Apuesten, por favor, apuesten y apuesten, porque mis alumnos, mis padres de familia, mi personal, se merece su colegio, por el cual hemos luchado durante prácticamente ocho años. Y aquí está, de la Pafa anterior, de la actual Pafa, personal que ha acompañado toda la vida. No es correcto, no es correcto que andemos de marcha en marcha. No es que las marchas sean malas. Las marchas son justas, pero dejan de trabajar, dejan de atender a sus hijos, dejan muchas cosas. Y ese sacrificio, señora Dina Boluarte, por favor, no fastidien, no jodoben la educación. La meritocracia no es solamente democracia y política usudera. A este pedido se sumó la profesora de matemáticas, Pilar Sandoval, quien hizo hincapié de la necesidad de un plantel adecuado y justo para los alumnos. Son las condiciones adecuadas, pero hacemos lo mejor que podemos con lo poco que tenemos. Tratamos de dar lo mejor a nuestros estudiantes, aunque muy difícil la virtualidad. Son siete horas que tenemos que estar sentadas. Y desde aquí, desde este ambiente, también damos la virtualidad a nuestros estudiantes. Y eso es difícil. Ya los chicos a veces, ya las últimas horas a veces están cansados y agobiados. Si nosotros nos cansamos, peor serán ellos. ¿Qué tan buena es la señal desde aquí? Mala. Mala se nos va la señal, se va y se viene. Y eso es perjudicial. Mala. 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 Mala.